La policía moderna 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 Le pedimos a Santa Rosa de Lima que nos ayude para que podamos seguir cuidando el medio ambiente No se olviden rehusar, reutilizar, reciclar Sobre todo en este tiempo estamos siendo muy injustos con el medio ambiente Procuremos siempre cuidando el medio ambiente La policía moderna 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 Somos Tuquilla Perú en vivo y 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 en directo desde Caraguamayo Estamos acompañando a la procesión de la Santísima Ibaje de Santa Rosa de Lima Patrona de la 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 Pat ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!